Demostración, Henry, que violencito Compatiendo a mi diosora Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante Y tu amigo fiel Quiero ser tu abrigo En la noche de frío Quiero ser aire fresco Para cortar tu noche de calor Y viajar contigo A un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo A un lugar bonito Donde todo el mundo Solo hable de amor Quiero ser el perfume Que llevas en el lugar Y viajar contigo Y viajar contigo A un lugar bonito Y viajar contigo Donde solo existe la felicidad Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo A un lugar bonito Donde todo el mundo Solo hable de amor Y viajar contigo 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 Y ya me dice que sí, pero no me dice cuándo, tiene miedo que la deje, como el cilicapelado, tiene miedo que la deje, como el cilicapelado. Y ya me dice que me quieren, yo digo que no es verdad, porque el jefe me ha negado, algo que me pueda, porque el jefe me ha negado, algo que me pueda. Y ya me dice que sí, pero no me dice cuándo, tiene miedo que la deje, como el cilicapelado, tiene miedo que la deje, como el cilicapelado. Ay, agüita, agua de coco, ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Yo no sé por qué se pasa la paloma mensajera. Yo no sé por qué se pasa la paloma mensajera. Le doy la pala una trampa, para que caigas en ella Le doy la pala una trampa, para que caigas en ella Le doy la pala una trampa, para que caigas en ella Le doy la pala una trampa, para que caigas en ella Le doy la pala una trampa, para que caigas en ella Le doy la pala una trampa, para que caigas en ella Un pequeño show de camping nomás, para despedirnos ahí El maraño es muy sabroso, me gusta el jugo del maraño El maraño tiene el sabor y nunca pica como el ángel Matito es un jugo del maraño y aunque la boca te quiera apretar No se parece nada al menos y a todo el mundo le gusta el sabor Venemos pegaditos con el maraño, venemos a besitos con el maraño Y este no cumple con el maraño, venemos pegaditos con el maraño Y este es el baile del maraño Y este es el baile del maraño, venemos a besitos con el maraño El maraño tiene el sabor y nunca pica como el ángel Matito es un jugo del maraño y aunque la boca te quiera apretar No se parece nada al menos a todo el mundo le gusta el sabor Venemos pegaditos con el maraño y este no cumple con el maraño Venemos pegaditos con el maraño y este es el baile del maraño Venemos pegaditos con el maraño Venemos pegaditos con el maraño como el naranos Venemos pegaditos con el maraño y este respeto el maraño Vamos pegaditos con el maraño Vamos pegaditos con el maraño ¡Gracias!